Acabo de instalar con el general Nieto, nuevo director de la Policía Nacional, la junta de generales de esa institución. Una junta que deliberará por dos días, hoy y mañana, con el fin de trazar nuevas directivas de la institución hacia el futuro. La primera reflexión será sobre el papel de la policía en el posconflicto. ¿Cuál es la necesidad institucional de cobertura territorial, de nuevas amenazas que aparecerán en los territorios que se liberen del conflicto de 50 años una vez firmados los acuerdos de paz? ¿Qué recursos nuevos deberán ponerse a disposición de esas instituciones policiales en los territorios que puedan servir a las comunidades que van a recibir por primera vez servicios como el servicio policial o el de la justicia? Allí esperamos de la policía en el gobierno un documento que ya lleva algún tiempo en construcción y que será entonces sometido a consideración de las instituciones pertinentes del Estado. En segundo lugar, un gran impulso al tema de transparencia que el señor General Nieto ha querido reinstalar hoy en la agenda policiva como una necesidad, en primer lugar, de retribución de la confianza pública desde la policía hacia la ciudadanía. Transparencia que tiene que empezar por la cabeza de dirección de esa institución y terminar en el último patrullero y auxiliar que esté cerca al ciudadano. Transparencia que tendrá que ver entonces con la actividad pública de la policía, pero también con el buen comportamiento privado de los señores oficiales. Que tiene que ver con una mayor transparencia en la administración de los recursos públicos. Que tiene que ver con una mayor celeridad en la prestación de los servicios directos a la ciudadanía en materia de seguridad. Que tiene que ver con una mayor relación entre policía y fiscalía y rama judicial para la judicialización de los delincuentes y de las noticias criminales. Y para eso el General Nieto ha dispuesto un permanente seguimiento al más alto nivel para poder medir las mejorías en ese tema de transparencia. Igualmente está el tema del bienestar. Nuestra policía debe mantener niveles altos de bienestar. Y estaremos buscando las fórmulas para que sobre todo en el nivel ejecutivo se podamos recuperar los niveles de ascensos que todavía están pendientes. Y que se puede hacer esto de una manera gradual, de tal modo que lo permita así el espacio fiscal. Pero el mensaje hoy a nuestros policías es un mensaje claro en el sentido de que el Estado, el gobierno, no olvidarán la necesidad de altos niveles de bienestar. Ha sido entonces una instalación donde todos los temas de dentro de la policía han sido tratados. Y donde también se va a estudiar con cuidado la nueva política contra el crimen organizado. Esto como expresión hacia afuera de las nuevas necesidades que tendrá la policía de adaptación a esas expresiones criminales especializadas, medianas y pequeñas, ya no de los grandes carteles, pero que hacen inmenso daño sobre todo en las regiones. En delitos como el narcotráfico, como la extorsión, como la minería criminal, como el robo especialmente de residencias y de celulares. Que son todas expresiones de crimen organizado.